Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por ser el gran favor de acompañarnos a través de imagen, televisión, esto es de primera mano, yo soy Gustavo Adolfo Infante, programón, que traemos para ustedes el día de hoy, fin de semana, viernes, gracias por acompañarnos, más centrales, adelanto que mamá prende la grabadora porque Alex Lora del Triestén de primera mano, totalmente en vivo, el gran Lora aquí en vivo, al estudio, muy buenas tardes. ¿Qué tal Gus? Feliz viernes, Erika Lalón, vestidos para la ocasión de fin de semana, miren, un ex integrante del grupo o integrante del ex grupo Caifanes, como usted lo quiera llamar, está señalado con cosas bien delicadas, violencia familiar, intento de feminicidio, cosas bien delicadas y aquí le vamos a explicar de qué se trata. Ah, ah, qué fuerte, Erika González, muy buenas tardes. Buenas tardes y a toda la gente también que está por acá, oigan Ingrid Coronado, platicamos con ella, enfrenta dos procesos legales o ella inició más bien dos procesos legales contra Charlie López y también contra Ana Ferro, viuda de Fernando del Solar, así que ¿en qué van esos procesos? Ella nos cuenta. Correcto. ¿Qué dio Lalito Carrillo? Muy buenas tardes. Mi hermano, muy buenas tardes de Popotla para el Mundo y yo les voy a contar más adelante, ya ayer les habíamos adelantado que Camil Vázquez, la ex abogada de Johnny Depp, iba a estar en defensa de Gloria Trevi, bueno, pues hoy vamos a conocer el argumento principal con el cual piensa sacar adelante a Gloria Trevi, ¿cuál será más adelante? Aquí lo va a conocer. Estamos pendientes. Muy bueno, esto nos arrancamos. Es programón, ¿eh? Sí, programón. Nos vamos arrancando porque, miren, además de compartir noticias muy importantes para ella, se le preguntó a Mariana Ceoane sobre la salud de su amiga Yolanda Andrade y el beso, que diga que no, que se dio con el productor José Alberto El Güero Castro. A punto de cumplir años, Mariana Ceoane comparte que tiene mucho que celebrar, pues su madre ganó la batalla contra el cáncer. Sí, el sábado, con mi familia, porque el domingo nos vamos a Mérida. Yo creo que estoy en el mejor momento. Entonces, lo único que tengo que decir es gracias. Bueno, además les quiero dar una noticia que es súper importante para mí. Bueno, justo hoy coincidió que le hicieron una tomografía para ver cómo seguía, porque, ok, hace meses tocó la campanita y gracias a Dios con la noticia de que ya no tiene cáncer su cuerpo. Entonces, fue como es una doble celebración. Está mi mamá, está mi papá, están mis hermanas. Entonces, no puedo estar más feliz. Yo tengo salud. Estoy en mi mejor momento. Regresando a la música. La cantante también habló sobre la salud de su amiga, Yolanda Andrade. Es una mujer que tiene fe, es una mujer luchadora, es una mujer trabajadora, una mujer buena. Y además, yo siempre creo que el cuerpo somatiza. A mí me pasó con el tumor el año pasado. El cuerpo somatiza cosas que a veces uno no sabe controlar. Y a veces nos pasan cosas como seres humanos, que es normal, ¿no? Entonces, el cuerpo de pronto te hace, oye, es como un stop, es como un detente. Yolanda Andrade piensa que está pasando. Y ya, pero Joe está muy bien y va a seguir muy bien. ¿Pero qué piensas de que se dijo que Verónica Castro le está... No tengo nada que hablar de esas tonterías. Finalmente, así, se refirió a las imágenes que se publicaron en donde la captaron, dándose un beso con el productor José Alberto Elguero Castro. Ay, bueno, yo creo que él lo dejó clarísimo, ¿no? O sea, él tiene su pareja, yo estoy soltera, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, este, se aclaró perfectamente, no pasó nada, fue una cosa así, X en la vida. Es un besito de cuáles. Una cosa así en la vida. Pero si creían que nos íbamos a quedar solo con el 50% de la versión de Sinamalda de Mariana Ceohane, también se le preguntó a José Alberto Castro e incluso a su hija Sofía Castro por este controversial beso. Tras los rumores de que existe una relación amorosa entre Mariana Ceohane y José Alberto Castro, pues fueron captados muy cariñosos en fotografías donde al parecer se dan un beso, es el propio productor quien aclara que su corazón sí tiene dueña, pero no es la niña buena. Bueno, siempre he sido beso corto, pero no, la verdad es que más que se enojara fue algo que había que entender la gran emoción de lo de Mariana, de lo que está haciendo profesional y musicalmente. Oiga, señor, ¿pero besa a sus amigas siempre en la boca? Pues las que se dejan. Pues no, no es así, pero bueno, o sea, pasó. Pero no fue, o sea, tampoco, o sea, hacen todo un rollo de algo que fue una emoción de alguien que estaba haciendo algo que quería hacer en su vida profesional. O sea, con todo el respeto del mundo, Mariana es una gran mujer, es una mujer muy linda, muy sana, muy de todo, o sea, es mi vida profesional, o sea, no tiene nada que ver. Y por otro lado, puta, con mi, tengo una relación muy bonita, es una mujer a la que quiero mucho, que estoy muy bien, tengo una buena pareja y estoy tranquilo. En la presentación de la telenovela Tierra de Esperanza, en la que actúa Sofía Castro, hija del Güero Castro y Angélica Rivera, la joven también fue cuestionada por el supuesto romance, ya que compartirá créditos con Ceoane. Yo la amo, amo a Mariana con todo mi ser, es mi madre, como mi tercera madre es, aparte es muy amiga de mi mamá, la quiero muchísimo y la verdad se agradece mucho tener en el set tan buena química con tus compañeros. Pero, ¿qué opina la gaviota de los chismes en los que involucran a su ex? Recordemos que aunque llevan años divorciados, mantienen una excelente relación de amistad. No, a ver, mi mamá está feliz, mi mamá adora a Mariana, quiere que mi papá esté feliz y mi mamá también ya se muere por ver la novela. Pues moderno, qué bonita familia. Pues sí, la vi como tercera mamá, pero pues no es mamá, o sea, no es su mamá, porque el güero ya dijo, nada más fue un besito, el besito así de que se emocionó y le dijo gracias. Tampoco fue tan grave, no sé, un beso acá de... Pues la verdad es que... Mira, si la pareja del señor productor no tiene ningún problema o si tuvieron un problema y lo resolvieron en privado, es asunto de ellos. Yo, pues tengo que respetar la decisión, la euforia y la manifestación afectuosa de dos adultos responsables de lo que hacen y ya está ahí. Exacto. Y la verdad es que los... o sea, aquí lo mejor de todo es que los dos son honestos. No están engañando, no están mintiendo, no están diciendo, fue la cámara chueca, no sé qué. No, están diciendo, sí nos besamos, no tenemos relación. Mariana dijo, él tiene su novia, yo estoy soltera, no pasó nada, pues todo bien. Y a mí algo que agradezco de Mariana, que veíamos en la nota anterior, es que mira, Mariana, a mí me da mucha risa porque es bien linda Mariana. Siempre que la entrevistas se enoja, ríe, la pones de malas, pero eso sí, nunca trata mal a la prensa. Por más mal que le caiga la pregunta, se molesta ahí, pero no es grosera con los reporteros, que eso se agradece. Es una mujer que tiene toda la vida en este ambiente, ¿no? Sí. Y aparte, si alguien es de una pieza, firme es igual. Sí, Mariana, cuando bien responde, como muy directa y segura de esas, ya saben cuál palabra utilizo, no voy a hablar. Y hasta le cambia la expresión. Como de cabrita. De esas tonterías, creo, dijo. Por decirlo lo menos. Por muy dejadas. Sí, exacto. Pero saben una cosa, el güero caso también, aunque es algo muy incómodo, yo creo, para él, porque él tiene una pareja, también responde siempre bien. Sí. Los dos a la altura, ¿eh? Y también me llamó la atención la parte de Mariana Zane en la nota pasada de la salud, que dice que está muy bien, que está en su mejor momento, que ha tenido las revisiones, que regresa a la música. Y también su mamá, que pasaba por un momento muy parecido. Así que qué bueno que están mejor las dos. Besotes. Felicidades, le tocó la campana a la señora, a la madre Mariana. Eso es un símbolo maravilloso de alguien que dejó o que está venciendo al cáncer. Un beso a todas las mamis del mundo. Estamos de vuelta. Oigan, el talento de Mónica Naranjo está en nuestro país para presentar su nuevo proyecto musical. Y aprovechamos para preguntarle por su amigo Miguel Bosé, pues hay quienes aseguran que está pasando por una profunda depresión. ¿Qué le pasa? ¿Qué me... Mimética Tour es la nueva producción discográfica que trae de regreso a la escena musical en México a Mónica Naranjo. Un proyecto que, dicho de propia voz, es un ejercicio de surrealismo, de contención y exposición, con el que hace de las emociones de sus oyentes un sube y baja emocional, como es su costumbre y como lo demostró, por ejemplo, con el... Cuando estuvimos trabajando juntos estos últimos meses, yo era algo que le debía. Porque Miguel ha sido siempre una persona muy especial. Una persona noble, una persona generosa, una persona que ama de verdad a los demás, que es gran amante de sus amigos y gran protector de sus amigos. Entonces, yo quería darle también una parte de mí como agradecimiento a tanto. Y qué mejor manera que hacerlo cantando, ¿no? Y es que su relación va mucho más allá de solo agradecimiento, pues la amistad que desde años los une permite a Mónica Naranjo dar testimonio de la calidad humana del cantautor. Miguel es una de las mejores personas que conozco yo en la vida. Le he contado una anécdota que nunca he contado públicamente. A Miguel fue el primer cantante, primer genio musical que yo conocí en mi vida. Yo a Miguel lo conozco desde que tenía 15 años. Cuando yo inicié mi carrera, o sea, siempre ha estado muy presente en mi vida. Hacía muchos años que no nos veíamos, porque, bueno, pues al final él ha estado trasladándose de un lado a otro. Al final se afincó aquí, en este país maravilloso donde él está, yo creo que está viviendo los años más felices de su vida. Y él se encuentra muy bien, muy realizado, muy feliz. Con esto desacredita los rumores que aseguraban, tras su separación de Nacho Palau, el distanciamiento con los hijos del escultor y la pérdida de su voz, entre otras cosas. Miguel Bosé atravesaba por uno de los pasajes más oscuros de su vida que pudieron haberlo sometido en una depresión. Miguel no tiene ninguna depresión de ningún tipo. Miguel está estupendo. Miguel está ahora mismo, no sé si visteis que ya empezó a cantar y está cantando divinamente. O sea, yo aprovecharía esta hora de prensa para, por favor, decir que ni está enfermo, ni está depresivo, está súper feliz y vamos, y deseando subirse en el escenario. Mónica, naranjo, siempre disruptiva, pero ahora a mí me parece, a mí no me gusta el look que traje. ¿No? Me gustaba más un look más alocadito. Sabes que yo le aplaudo que con lo que sea se ve bien, qué bárbara. A mí me parece que se ve maravillosa. Tiene mucho corte. Y lo que también luce muy bien en ella es esa lealtad a la amistad que tiene con Miguel Bosé. No sabemos, estamos confiando en lo que ella nos dice o por lo menos lo escuchamos, que Miguel Bosé no está deprimido como se está manejando, que está bien a pesar de las situaciones legales que ha enfrentado, las situaciones de salud que supuestamente no termina de sanar. Pero cómo su amiga lo defiende. Y las personales, sí. Y de este look que dices, está como regresando a parte de sus orígenes porque ella en algún momento de la carrera, cuando decide quitarse el pelo color bicolor, exactamente, se corta el cabello así y saca un tema donde salía la de Pantera en Libertad y todo este rollo y salía con un vestido gigantesco y con el pelo muy corto y así relamidito para atrás. Ahora ya decidió hacerlo, pero juega mucho en España con las pelucas. Entonces, de repente sale pelo largo, de repente pelo corto. Cuando hace el homenaje a Miguel Bosé con esta canción de Y cada noche vendrá una estrella, y que lo hace llorar, es justamente, se pone su pelo un poquito más largo. Y ahora la gente no sé qué tanto sepa, bueno, ya decía que se conocen desde los 15 años, porque Mónica lleva muchos años en el medio, antes de venir a México, que la apostaban en España y que no funcionaba y deciden mandarla a México, antes de eso, ella fue corista de Locomía y durante varios discos, de los tres discos que grabó... Hoy Locomía es en México, ¿eh? Claro. Ajá, pero no los originales, o sea, el formato. Ajá, exacto, como los nuevos Locomía son los que están más jovencillos, pero celebran 40 años, ¿no?, de trayectoria. Van a estar hoy en un lugar en satélite y mañana en un lugar en Ness. Sí, o sea, como grupo no pierden trayectoria, sin embargo, los integrantes son otros como marcas. Pero pues las demás canciones, ¿no?, de Disney, o congreso. Sí, van a estar las mismas. Mira, el abanico será el mismo en mi vida. No, traen unos abanicasos así de este tamaño, claro. Madre, pizza, Locomía, y así todo. No, y Mónica Naranjo tiene un público sumamente cautivo aquí en la Ciudad de México, que donde se presenta llena, ¿eh? Y mira, una vez fuimos al concierto, Adis y yo, ¿qué hicieron? Gloria Trevi y Mónica Naranjo. Ahí nos empezamos a caer bien. Y ahí empezó nuestro amor-odio, ¿no? Entonces, de repente, Adis decía, no, es que como que Mónica no trae tantos éxitos. Le dije, en verdad, vas a ver que sí, me decía, porque al lado de Gloria Trevi, que sabíamos todos, ¿no? Claro. Cuando empezó el concierto, entre una y otra y otra, todas se las había. O sea, es que todas son éxitos. O sea, sí, tiene mucho éxito Mónica Naranjo. Todavía aparte que está impresionante esta mujer. No le discuto nada, Lalo. Estoy de acuerdo con el Entodoy. Exacto. Gracias, hermana. Nos volvemos a amar. Oigan, y ya... No, pero a mí no me gustó el look de todos vosotros. Ah, no, también se vale, hermano, ¿no? No, tú date, tú date, no importa. Gracias, Lalo. Oye, ya que estamos en pleno mes del orgullo LGBTT y Q+, Mónica Naranjo alzó la voz en contra de la homofobia. Además, compartió que tras dos divorcios, ella está más plena que nunca. No quiere nada. Yo me crié dentro de la comunidad. O sea, para mí la comunidad nunca ha sido nada ajeno. Toda la vida, desde que era pequeña, en mi casa, pues han habido grandes artistas. Mis padres tenían ya incluso parejas gays, parejas de lesbianas, amigos íntimos. Entonces, para mí no ha sido nada... ¿Cómo te diría? Para mí crear la música que he creado con los mensajes que he creado ha sido algo completamente natural, porque yo me he criado en ese ambiente. Eres una de las artistas globales que justamente se ha mimetizado, sí, con todo su público, pero en especial, creo yo, con la comunidad LGBT y Q+, ¿te merece alguna opinión los comentarios que han generado diferentes figuras públicas al respecto? Por ejemplo, tenemos un Eduardo Verás-Tegui, que está muy cercano al Papa, por ejemplo, y él asegura que la homosexualidad está correlacionada con la pedofilia, por ejemplo. ¿Se merece alguna opinión? Con una bandera de amor propio, la española deja claro que por el momento y luego de dos divorcios, ella es su única prioridad. Sí, indiscutiblemente, me casé conmigo misma. Ok. Entonces, imagínate lo feliz que soy. Quiero comer sandía como sandía. Quiero ir al cine, voy al cine. Quiero sexo conmigo misma. O sea, fíjate lo feliz que soy. Por favor, chicos, cásense primero con ustedes mismos, conózcanse, y después, cuando se hayan conocido, entonces decidan unirse con otra persona. Si eso lo hubiera sabido yo hace 20 años, seguramente que no tendría dos divorcios a mis espaldas. ¡Qué bueno, qué bueno, qué buen consejo! Y qué buena respuesta ante la aberración que dice Berastegui y que relaciona la homosexualidad con la pedofilia. Cuando le preguntan a Mónica Naranjo, creo que el quedar callada y nada más hacer la reacción de, ¿qué te digo? ¿Cómo lo ayudo? No, o no hay nada que decir, simplemente no. Yo, que tú le ibas midiendo en mis espaldas. Ah, no, hermano. ¿Qué? Yo opino y yo no me importa que el señor se externe así, pero yo no. O ¿por qué lo dices? Ahora que, o sea, vaya tú haz lo que quieras. Sí, hermano. Tú ahora que sea presidente de la República, Berastegui, ya se lanzó a la como candidato. Sí, lo vi ayer. A la presidencia de la República. O sea, nunca había escuchado tal estupidez que alguien con la mentalidad tan retrógrada como Berastegui esté intentando ser presidente de los mexicanos. Y el otro idiota que está ahí en la casa de los famosos Mayer, que es que va a ser jefe de gobierno, con los antecedentes delincuenciales que tiene y el odio que le tiene la gente de este país, no nada más de esta ciudad, de este país. En general, su carrera está hundida, acabada, corrida de todos los partidos, por corrupto, por tranza, por todo lo demás, ya se ha hablado mucho de esto. Entonces, imagínate, deberían de unirse Berastegui y Mayer para que nadie vote por ellos. ¿Cómo se llamaría el partido? Pregunto. No sé, no quiero ni pensar. No, pero aquí mira, lo importante es Berastegui pensando, Berastegui pensando ser presidente de México. ¿Cómo? Pues yo también puedo pensarlo y también podría ser correcto, cada quien puede lanzar su idea, o sea, lo que voy yo, yo sí creo mucho en el respeto, no creo en la incitación, él incita a ir en contra del ser humano, eso para mí no es correcto, pero cada quien tiene su forma de respetar y mientras desde el amor uno pueda, pues, educar, si se permite. Pero las ideologías mezcladas con la política, qué miedo. Ay, no. Sí, no, 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 es desafortunado, pero por eso yo digo, el foco para mi, este, para mi güerita Mónica Naranjo, porque si no va a decir, ay, tanto que Lesslie nada más habla. No, mi Mónica. Perdón, no, hablamos de las dos cosas, pero es que ese tema fue, sí, muy caótico, muy fuerte. Así que qué bueno que no respondió, porque sin responder lo que estamos aquí de indignados ahora, esto del consejo de que uno tiene que amarse uno mismo, conocerse, todo lo que... A ver, y no se ha hablado de la sexualidad fluida y no sé cuántas cosas, o sea, también ha sido de pronto disruptiva con esto, ¿no? Tenía un programa donde hablaba de la sexualidad en España hace algunos años y también ella pasó por muchos momentos de no aceptación y no quererse. De hecho, cuando ella estaba aquí en México tenía un conflicto con el peso, quería estar muy delgada. Entonces, yo recuerdo que en un programa que se llamaba Mojo, que era con esta... ¿Qué es? ¿Qué es todavía? Bueno, tenía otro nombre, y las hijas de la tierra, era esta, con Yolanda Andrade y con Montserrat Oliver. Ella saca unas pastillas y dice que con esas pastillas eran sus suplementos y le ayudaban a estar todo el tiempo en dieta, en rigor, y después ya en España dijo que desafortunadamente había abierto los ojos y había decidido ya no tomar esas cosas, estar feliz con su cuerpo y llevar una vida saludable dentro de su estándar, pero no reprimirse ya las cosas y yo la veo espectacular. Ay, no, sí, está maravillosa. Pero además está feliz, eso de aceptarse, quererse, irse al cine, darse amor en todos los sentidos, qué bueno. Claro, y nada que te ponga en riesgo para llegar a una talla, porque al final puedes estar en la talla, pero no estar sano, y con el tiempo pasan los años y hay una factura que esa te la cobra la vida. Por eso dicen el de la talla batalla. Y Mónica naranja completa, no media naranja, ella solita, casada. ¿Y tú qué dices, Gus? Lleva tu refrán, tu refrán. Yo creo que se vale que la gente quiera estar delgada. No, claro, sin comprometer tu salud. O sea, es decir, sí, tú no puedes. Cada quien tiene sus metas. Yo creo que se vale estar delgado y la gente que está, que quiere estar delgado siempre también lo felice. No, claro, claro, pero con expertos. Yo soy uno de ellos, o sea, tú lo sabes, yo me la vivo a dieta y le peco y regreso y así, pero me hace feliz. Me hace feliz, ajá, y me hace feliz. Entonces, tampoco nos ha cabido a los que se ponen a dieta. No. Ah, no, no, pero ella dijo, ella, no, eso, es que ella estaba en eso. Ahí sí, ya entonces se estaba perjudicando, ¿no? Porque al final de cuentas vienen efectos colaterales y con el paso de los años. Yo he tenido todas las dietas, las que hubieron, las que han y las que van a ver, todas las he probado. Entonces, sí llega el momento en que uno a veces no sabe ni qué te estás tomando, ni qué te estás inyectando. No, en serio. ¿Qué van a hacer hoy en la noche? Pues, ¿qué plan que hacemos aquí? Vamos a ver al Coque, ¿no? Ah, se pone para el horario. Vale, estaba bonito ahí. Querido Coque, ¿cómo estás? Te abrazo, buenas tardes. ¿Qué pasó, mi Gus? Estoy en una tienda. Pasamos aquí ahorita a Perisú con Nina e hicimos una escala en una tienda muy bonita. Y me dió la chance de sentarme aquí a saludarte. ¿Qué pasó, mi Rey? ¿Cómo están todos? Saludos a todos tus compañeros. Con todo cariño, lo saben, y a la producción, y a todo el equipo, y a toda la familia. A todo dar. Oye, Coque, ya listo para esta noche. Digo, porque además tuve la oportunidad de ir a develar una placa, porque eres el artista que más veces se ha presentado en el Lunario. Qué afortunado, Bray. Primero, porque me hayas hecho el favor de acompañarme. Muchas gracias, Gus. Lo sabes, te escribí para darte las gracias. Pero creo que encontramos un espacio, el público y este es un servidor, donde nos comunicamos muy bien, nos divertimos, la gente está... Yo creo que dura dos horas el show y de repente dicen, quiero más. Pues venga, yo feliz. Es un lugar perfecto para la música. Se escucha increíble. Tienen una tecnología dentro del equipo de audio, pues, de primerísima calidad del Auditorio Nacional. Y, sobre todo, tiene todos los elementos para que la gente se la pase bien con su familia. Y al final de eso se trata, amigo. Oye, Coque, el otro día te lo dije de manera personal, ahora lo digo públicamente. Tú eres mucho más que un cantante. Eres un showman. Eres un entretenedor. Que cantas, que bromeas, que cotorreas con la gente, que cantas, que haces bohemia. O sea, es un gran show el tuyo, ¿eh? Yo te agradezco mucho, Gus. Creo que los años nos dan a todos la oportunidad de mejorar y hacer lo que te gusta, irlo perfeccionando. No porque seas mejor que otros, sino porque encuentras que hay un tipo de público que quiere algo y es lo que buscas. Y a través de los años se aprende mucho. Se aprende mucho de los compañeros, Gus. Los errores hacen que poco a poquito uno crezca. Pero ya cuando sales un escenario a estas alturas, pues, ya vas súper convencido que lo que tienes es, primero, una gran disposición y que le vas a atinar al recuerdo de las mejores canciones. Por eso el público reacciona tan bonito. Oye, Coque, y por eso no se vale los ataques de Yuri que ha hecho de manera pública en tu contra, sino que son compañeros porque ella dentro de su espectáculo dice No, y es que Ricky Martin, qué mala onda que sea gay. O sea, tan guapo que está. Mejor que hubiera sido gay el Coque. Y lo repite como si fuera un chiste, ¿no? Yo creo que tiene razón. Si está más guapo que yo. Pero... Yo creo que... Y sí. O sea, si se fuera por elegir, yo creo que a la gente elegiría más a Ricky. Pero yo no tengo el potencial de fans. Yo tengo amigos. Yo tengo amigos en las redes. Y yo sería incapaz de contestar una agresión con otra agresión. Primero, la güera es amiga mía hace más de 30 años, quizás hasta 40 años. Y lo único que he recibido, y yo he recibido de ella, es amor. Yo me reí mucho, me pareció un comentario divertido, pero ya me preocupó un poquito en los últimos que me empezaron a llegar. Quizás sean viejos, sean actuales, pero en unos... La comunidad gay hace un comentario fuerte acerca de mi persona. Y yo no tengo nada que yo los he apoyado a todos. Soy incapaz de faltarles al respeto a mis compañeros. A lo que tengan en su vida privada, para mí es totalmente igual, lo respeto. Sí me sorprendió. Creo que es un chiste. A lo mejor... A veces uno hace repeticiones de algún chiste y funciona. Y dice, pues ya agarré este de puerquito. Pero, pues, a ver, sí. Soy puerquito y soy feíto, pero soy buen compañero. Yo le tengo más que amor y admiración a Yuri. Y yo lo único que hablaría es cosas buenas. Sí, pero no se vale que te agarre. Y sobre todo, en los tiempos que está viviendo, Coque, estamos en el mes del orgullo, del Pride, de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, creo que no es el tiempo, no es el momento. Y no son formas. Y tú eres compañero de ella. Yo pienso que es una broma que le funciona en el escenario. Y lo que pasa es que ya ha sido constante. No que me lo digan en el momento, sino mucha gente me dice, oye, ¿cuál es la razón? A lo mejor el nombre mío puede ser chistoso en el momento que está contando el chiste. Pero la verdad que si fuera de ademera, si fuera real, pues sí tiene razón. ¿A quién prefieres que se vaya para allá o para acá? Tú van a decir que a otro. O sea, yo respeto lo que diga ella. No me causa conflicto. Conflicto, porque yo tengo muy buenos amigos en la comunidad gay. Y mi familia lo sabe. Y mi esposa, mis mejores amigos, son de la comunidad gay. Yo les tengo aprecio, admiración. Y siempre los he apoyado. Entonces, sí se enojan con ella. Es que, ¿sabes qué, Coque? Perdón que te interrumpa, pero claro que molesta. Te saluda Lalo Carrillo, perdón que interrumpa, pero claro que molesta, Coque, porque el ser gay no es sinónimo de una maldición, como si se fuera de... Ah, pues entonces, órale, ser gay es ser malo. Perdón, es una preferencia y no tendría por qué ser motivo de una burla, porque creo que ya estamos aprendiendo a no burlarnos de muchas cosas de las personas. Y creo que Yuri ha venido de una tras otra, que yo sé que tú eres una persona muy responsable y muy respetuosa, pero también creo que no se vale que ni a ti ni a nadie los agarre como de puerquito para darles, por una broma que va a durar tres segundos, pero puede afectar a muchas personas. Sí, bueno, que me agarre de puerquito, pues la verdad que... Ah, ya, la verdad. Te lo siento, te lo siento, Marta. Pero yo, de acuerdo contigo, estamos en un momento que lo peor que podemos hacer es hacer bromas de nuestros compañeros de cualquier forma. Y creo que ella tiene que predicar con el ejemplo. Ella es una persona que en los últimos años ha dedicado su vida a las palabras de Jesús. Entonces, yo creo que por ahí sería lo único que podría yo decir. Vamos a respetarnos los duros a los otros, pero mi amor, mi respeto, mi cariño, mi admiración permanente para ella y para toda su familia será... Siempre y no va a romperse por un chiste. Yo toda mi vida he hecho bromas, ¿no? Imagínate, no me hablaría a Gustavo. Y bueno, yo como seguidora tuya de tus redes sociales, pues sí reconozco, ¿no? Que te ríes de ti, que eres muy alivianado, pero sí pones el punto claro, ¿no? A la comunidad, cuidado con eso. Lo veo ahí, por eso te estamos preguntando, Coque. Y yo te pregunto, ¿después de esta publicación no se comunicó ella contigo? Digo, son amigos. No, yo le escribí, ¿cómo se llama? Un saludo, lo pueden ver en Twitter, está con mucho cariño y respeto. Pero esto hay que hablarlo, platicarlo. Yo creo que en la vida hay dos fórmulas que te hacen muy feliz. El pedir perdón y aceptar una disculpa. Esa es la vía más fácil para encontrar tu tranquilidad. Yo tengo muchos defectos, soy una persona que ha cometido muchos errores y he pedido y me he acercado a ofrecer una disculpa y se siente a todo. Y cuando te ofrecen una disculpa también se siente uno más comprometido con la justicia. Seguramente nos vamos a reír, vamos a dejar como una anécdota lo que dijo. Y yo creo que al final va a ser en eso, ¿no, Gus? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay que hacer más grande esto. Pero diría que Yuri le pare porque la comunidad se siente afectada. Yo trabajo con muchos de ellos. Muchos de ellos son no mis compañeros, sino mis amigos. Y es la familia de muchos de nosotros. No más que respetemos que la güera esté más alivianada y borró ni cuenta nueva. ¿Coque Adis te quiere saludar, amigo? Erika. Ah, perdón, Erika, Erika, Erika. La otra Adis. O sea, yo, Erika, quería preguntarte, Coque, entonces, para concluir, después de todo lo que ya se dijo, ¿tú harías como la petición directa a Yuri de que entonces busque como otra broma o otro chiste? Porque digamos que si no te afecta tanto y lo sigue haciendo, ¿qué pasaría? Yo creo que una lana no me caería mal. Claro. El crédito, ¿no? La regalía. No, no, no. Yo creo que si mi nombre, al referirse en algo, la gente lo conoce y se ríe, pues lejos de que me moleste es que no se olviden de que existo. Pero no, yo creo que Yuri lo va a entender perfectamente. Conmigo no va a haber problema. Lo importante es tocar temas que ya no debe de ser algo divertido atacar a la comunidad. De acuerdo. Hay que respetar. Yo creo que es más peligroso eso. Mira, imagínate, Esteban Garce, yo creo que desde que empezó en la tele, todos los días, y somos compañeros de chavos de la escuela. Claro. Yo creo que una cosa que se ríe, se lleva. Mucho éxito. Oye, coque, ahí nos vemos en la noche. Bueno, yo no puedo, pero... Sí. Mucha gente, bye. Está padrísimo el lugar, ahí te espero, amigo. Un abrazo, mi coque. Gracias. Buenas tardes. Saludos a todos, chavos. Abrazos. Beso a Mina. Bye. Besos. Hola, Mina. Ahí está. Ahí está. ¡Hola, Mina! Qué buena onda. Besos. Bye. Me da pena. Ya sabes que es de Guadalajara. Bye. Oye, cómprale todo lo que quiera, mi comadre, ¿eh? Ahorita que te compre todo. Ok, bus. Ya lo embaucaste. Ya rompió algo. Y a pesar de sus problemas personales, el líder del grupo firme, Edwin Cass y Daisy Anaí, están conscientes de que, miren, la prioridad es su papel como padres. Por eso, la expareja de Edwin le dedicó este motivo o texto que dice, sé que no me equivoqué al elegir al papá de mis hijos, porque aunque pasen mil cosas con nosotros como papás, jamás fallaremos, gracias por ser y estar Edwin Cass, eres el héroe de mis hijos y por ellos, y para ellos siempre estaremos bien. Gracias por mover todo lo que pudiste para estar con nosotros estos días. ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 Ah, pero ellos no sean desde el amor. No, pero ellos como padres, porque como pareja ella le ha tundido. O sea, se ponen a los hijos para pelearse, darse entre ellos dolor y generarse problemas. Entonces, no, ellos en este caso no están utilizando a los hijos como moneda de cambio. ¿Verdad? Pero bueno. Que que bien civilizados los dos. Daisy Anaí y Edwin Cass. Y felicidades. Felicidades. Oye, vamos ahora con lo que sucede con Ingrid Coronado, porque ella misma nos compartió cómo van los procesos legales que emprendió, en primero en contra de su primer esposo, Charly López, y en segundo en contra de Ana Ferro, que es la viuda de Fernando del Solar. A punto de celebrarse el primer aniversario luctuoso de Fernando del Solar, la disputa entre su exesposa y su viuda tomará tintes legales. Y es que Ingrid Coronado lucha por recuperar la propiedad donde actualmente vive Ana Ferro, pues asegura que ese inmueble le pertenece a sus hijos Luciano y Paolo, y aunque según dice buscó la forma de llegar a un acuerdo con Ferro, no obtuvo respuesta. Pues yo sigo en mi modo paciencia, confiando en que el universo va a hacer su trabajo, de hecho le he pedido ayuda, ahora sí que a todos los equipos espirituales que me ayuden a que se abran los caminos, pero finalmente creo que lo importante no es lo que sucede, sino lo que uno hace con eso. Sí puedo decirte que todos estos capítulos me han ayudado a poder hacer lo que ahora hago. El recuperar el departamento que Asevera compró junto con Fernando cuando eran esposos, le ha significado un desgaste emocional en tiempo y dinero. Pues afecta la economía, mira, principalmente, y eso duele porque finalmente yo soy una mamá que saca a sus hijos adelante sola, que trabaja para darnos una buena vida y tener que estar invirtiendo tiempo y dinero en cuestiones legales pues es algo que a todos nos desagrada, pero que es a veces algo que se tiene que hacer y me gustaría compartir lo que estuve leyendo hace poco sobre los límites, por ejemplo. Los límites, a veces hay personas que creen que ser espiritual es vivir en un mundo así, en el que ya nunca te enojas, nunca tienes que tener ningún asunto ilegal, porque tú ya eres muy espiritual y estás muy elevado. Sabes perdonar. Y la vida no es así, o sea, si uno no cumple lo que la vida te está exigiendo que hagas, que en muchas ocasiones es poner límites, el mundo te vuelve a poner la misma prueba y te la pone con otra cara. Y es que en contexto con su analogía, además del proceso legal que mantiene con Ana Ferro, también está el juicio con Charly López, padre de su hijo mayor, a quien le pelea la propiedad que actualmente habita el ex Garibaldi. También confío en que se resuelva de la mejor manera. Yo sigo trabajando en lo mío y se los digo honestamente, yo estoy muy agradecida con la vida por todo lo que me ha dado, porque a través de los maestros más fuertes, más rígidos y más difíciles, es a través de los que he aprendido más cosas. Y hoy en día podría decir que me siento satisfecha y me siento orgullosa de quién soy como mujer, como comunicadora y como mamá. Y eso es gracias a todo lo que aprendí a lo largo de esas experiencias. Qué bueno que su tiempo en los juzgados lo transforme a esta parte espiritual, a decir que son experiencias, cada quien lo maneja como quiera y ella lo está abordando desde la parte de la reflexión y el por algo y la energía y se conecta. Pero los abogados lo que ven son los hechos, las firmas y los acuerdos que llegaron. Claro. Y bueno, yo también comprendo que ella como mamá, y según el argumento que ella también ha hecho público, pues ella pelea como fiera el bienestar de sus hijos, inclusive con el propio padre de uno de ellos y con la viuda del padre de sus hijos que lamentablemente falleció. Pero pues es la cuestión legal, ¿no? Ya no es cuestión de qué pienso yo, si me parece moral, si me parece justo o no. Es la cuestión legal si va a darle la razón o no a Enric Corona. Ahora, recordemos que esta propiedad era parte de un fideicomiso, teníamos entendido lo de Ana Ferro, y que pertenecía el 50% a sus hijos. Entonces, por eso que creo yo que si el 50% le pertenece, está en todo su derecho de pelear por lo justo, por lo correcto, por lo que es legal. En el caso de Charlie, recordemos que él aquí nos aseguró que él había dado el dinero correspondiente a lo que le tocaba a ella para ya tener toda la propiedad, y que él tenía los documentos con la firma de que todo estaba en regla, todo estaba en orden, y que desafortunadamente ese proceso ha sido muy desgastante, pero él también está tranquilo, está confiado en que la justicia va a hacer lo que tenga que hacer, porque los papeles los tiene, y bueno, pues ya ahí será acusadilloso. Así es, y al final no existió la comunicación, no pudieron llegar a un acuerdo, y es por eso que hay que llevarla a una instancia legal, y finalmente pues las leyes dictarán quién tiene la razón, ¿no? Ya esperaremos a ver qué, porque sí ha sido un proceso largo. Demos vuelta la información del actor y cantante Leonardo de Los Anis. Confesó que ahora que ha estado haciendo teatro musical de la mano de Alex Gough, siente presión por estar en forma. Aún no se estrena Vaselina, el musical le ha dado mucho de qué hablar, a pesar de que promete ser uno de los ensambles más exitosos del momento, ha causado grandes expectativas. Yo entiendo que se hable mucho de los proyectos que tienen tanto éxito, porque justo ayer estuve todo el día en el ensayo y vi toda la obra completa, y Gough me contó que es la preventa más grande de la historia de México, del teatro en México, o sea, es un mega éxito, antes de que salga realmente la promoción fuerte. Pero bueno, siempre se habla, ¿no?, cuando es una cosa tan grande y tan famosa. Han juzgado las edades del elenco, asegurando no van acorde a los personajes de este emblemático proyecto. Tienen que entender que esto es una reunión de Timbiriche, por un lado, y reunión de otras personas también, que hicieron Vaselina hace 30 años, y obviamente es una obra que habla de chavos de la prepa, pero esto se trata de una reunión y es una reunión de amigos, y yo estoy encantado de hacer Ricky Roquero, que es el locutor engreído y divertido, y yo les digo una cosa, ayer vi la obra, obviamente sin vestuario, sin luces, sin escenario, estamos en un cuarto ensayo, espectacular, todos los actos son explosivos, increíbles, y como dices, la verdad, están tan bien físicamente todos, que pues digo, obviamente sí, tenemos muchos de nuestros 50, pero muy bien, o sea, los pasos, las voces, las voces de hecho mejor que nunca. Que varios de 20 quisieran esos cuerpazos. Quisieran, la verdad que sí, sí, Alex está increíble, Mariana también, y bueno, María León es una bomba, que canta y baila, todo la verdad, de verdad, lo digo honestamente, espectacular. Leonardo de Lozane trata de mantenerse en forma, y estar al parejo del resto del elenco. Siempre que hago obras con Goat, que convivo con tanto elenco tan atlético, me dan ganas de bajar 30 kilos y estar más, pero es muy bonito porque es motivante, es muy padre. Oye, es que el elenco está pura figura, pura figura, es un elencazo, evidentemente funciona a manera de espectáculo, pero concierto, pero para ver baile, y por eso también la preventa, o sea, si normalmente puedes pagar para ir a ver a un Yair a concierto, ahora es un Yair con todos los timbiriches, con todo el elenco, con un cast importante, ¿cómo se le dice también? El ensamble, exactamente, entonces creo que vale la pena por un Bad Bunny cuánto paga la gente. Claro. Digo, sé que es la estrella internacional, pero digamos que... Pero también nosotros, que somos de la rodada, me digo yo, pues también tenemos el recuerdo, el gusto y la afición por ciertos artistas que están ahí, y claro que merecen... Por todo, o sea, ver a Timbiriche, está padrísimo, ver a La Vale, que es una estrella, ver a Leo de Lozane, o sea, ver a Yair, ¿a quién? ¿Papatzuli? A María León, ¿a quién? ¿A quién? Papatzuli, Yair Papatzuli de Papatzuli. No, Leonardo de Lozane que le gustó. Ah, Papatzuli, así le dice. Y tú dijiste, no me sé las canciones de Papatzuli. ¿Y eso quién es? Y tú, ay, Papatzuli, al minuto hay que llevarlo. No, pero oye, a ver si no puedo invitarlo. ¿Por qué Papatzuli? No, pero Calimba, Lupita Sandoval, o sea, es ya nada más por, como decían ustedes, por el puro elenco, está fuertísimo, por eso se entiende también el costo de los boletos por el elenco, ya nada más de entrada. Sí. Después, de esta parte, nosotros conociendo al productor, sabiendo que le invierte todo en tecnología, va a ser un show espectacular. Impecable. Sí o sí, impecable tiene que ser. Y después, con las promesas que han hecho, que cuando estén en gira, se podrían sumar artistas, que ya los podemos considerar a nivel internacional, porque son internacionales, como una Thalía, una Paulina Rubio, pues suma al proyecto. Muy bien, go, go, tú, tú go, muy bien. Nosotros puestos para allí. Bueno, y diré, siguiendo con Leonardo de Lozane, le preguntamos por esta nueva oportunidad que le dieron él y su esposa, Sandra Echeverría, a su matrimonio. Sandra Echeverría y Leonardo de Lozane triunfó el amor. Luego de anunciar públicamente su separación y vivir un proceso de duelo, la pareja decidió darse una nueva oportunidad. A pesar de que esta versión la confirmara la cantante, Leonardo habló sobre esta decisión donde el amor superó cualquier adversidad. Sí, ahí estamos, ahí estamos. Sí, siempre. Sí, estamos bien, estamos contentos. obviamente trabajando y tratando de mejorar, esto no es una cosa que de un día para otro se arregle, pero echándole muchas ganas y muy contentos y todo muy bien. Sobre todo cuando tienes familia, cuando tienes hijos, yo creo que hay que hacer todo lo posible. Bueno, lo he platicado con Eric también, están en un proceso ellos muy personal y también la intención es estar bien, juntos o separados o como sea, pero por el bienestar común. Entonces yo, mi opinión es que hay que hacer todo lo que esté en nuestras manos para que se arregle, para que esté bien y si no, de todas maneras, hacerlo de una manera muy cordial. En algún momento, ambos aseguraron ir en caminos diferentes, no tenían las mismas metas a futuro. Bueno, es que pasan los años y también los dos trabajamos, tener hijos es bien complicado, los que son papás, te quita mucho tiempo y te descoloca muchas veces, es muy bonito, pero también requiere de mucha organización, mucho esfuerzo y no te das cuenta y de repente ya estás metido en una vorágine de actividades y eso de repente hace que descuides, pero bueno, sí, es cosa de organizarse y de poner calendario y cuando nos toca un viaje pues respetar el viaje y cuando nos toca trabajar pues ni modo y a veces es como organización más que nada, pero sobre todo buena voluntad y querer hacerlo, y más bien no arrepentirse de que a lo mejor si lo hubiéramos hecho. Y es de dos, con que uno no quiera pues ya no hay manera, pero si los dos es justamente lo que estamos haciendo, como los dos queremos pues estamos intentándolo con la mejor voluntad y la verdad que vamos muy bien. Y hay amor de por medio, mucho amor. el amor nunca ha dejado de estar, si deja de ver amor ya no hay nada que hacer, pero hay amor y lo que pasa es que bueno, la vida no es fácil, hay que echarle para adelante, pero vamos muy bien. Sin embargo, no entro en detalles de cómo fue la reconciliación. Espectacular. Fue un momento como de telenovela. Oye, dicen que las reconciliaciones son las mejores. ¿Sabes qué? No sé contestar porque no fue un momento, fue un proceso. O sea, no es un momento, sí, no es como, ojalá fuera como las películas, ¿no? Que todo pase en una escena. No, pero es un, es la realidad es, sí, es trabajo, es todos los días, es una cosa todos los días. Oigan, vamos a dar un aplauso. Bravo. Un aplauso al amor. Y es que tener, de por sí, estar con una pareja, de entrada, hacer, como, clic, con una pareja, es difícil. Cuando ya estás en pareja, los primeros días bonito, y después, a los meses, se vuelve muy complicado, y por eso las relaciones no funcionan. Cuando llegas a superar ese bache, y comienzas ya un matrimonio como tal, que aquí tenemos un hombre que está casado desde hace muchos años, y también una mujer que está casada desde hace muchos años, y una señorita que ya está a punto de casarse, creo que es complicado, ¿no? Esto va degradándose. Sí, sí, sí. Y un hombre, que nada más no sale. Gracias. Yo llevo 23 años, ¿tú? Cinco años. Yo... ¿Tú te vas a casar ya? No, a casar apenas. Voy a empezar. Y tú, Lalo... A mí me pregunten. Vamos a hacer una rifa, mi Lalo. Ya no toques ese tema. ¿Por qué? Ya no sé si llevo de... Ya no sé. Vamos a hacer una rifa. Estamos viendo. Oye, pero me da mucho gusto regresando a la vida real de Sandra y de Leo, que él es un señor, un tipazo, y ella, la verdad de las cosas, aparte de una estrella, porque es una estrella de la chava, ella es linda por fuera y por dentro. De acuerdo. Un ser humano. Son una familia y qué bueno que están unidos como tal. Qué bueno. Exactamente. Y, bueno, no nada más era decir eso que me gustó mucho la parte que dijo de que la reconciliación no fue un momento, fue todo un proceso, ¿no? Porque a veces creemos solo eso como en las películas de beso y ya la reconciliación y así fue, no. Y fueron felices para siempre. no, pero hay que chambearle, es trabajo. Vamos a darle vuelta a la información en este viernes. De primera mano le enviamos un fuerte aplauso a Luciano, el hijo de Leti Calderón, porque debutó como actor. ¡Bravo! ¡Qué chulada! Así es. Leti compartió en sus redes sociales que el joven interpretó a un policía en una telenovela donde actúa con Angelique Boyer. Además, como toda una mamá orgullosa, también grabó la escena terminada y no cabían de emoción ambos. ¡Qué padre! ¡Qué buena onda! ¡Qué bonito! ¡Miras! ¡Los aplausos! Que se les dé un apoyo para que sean completamente felices niños con educación especial, ¿no? ¡Claro! Niños especiales que además son inteligentísimos, la gran mayoría y este chavito es un sol desde bebé, es un chavito de primera. Así que un beso a Luciano y un beso a Leti también. Y un aplauso a Leti, ¿no? Porque tener una persona con síndrome de Down de repente es complicado porque piensa que mucha gente todavía cree que se les tiene que hacer todo y entonces como son personas con capacidades diferentes de repente piensan que no pueden darles esta libertad para desarrollarse como seres humanos y no, lo hemos visto que sí se puede, pueden educarlos, sacarlos adelante para que no dependan todo el tiempo de una persona y creo que Leti la ha enseñado muy bien y lo ha documentado todo el tiempo cuando por primera vez se quería rasurar, cuando se quería ir de la casa, cuando quería lavar ropa, lo ha hecho un ser independiente y eso es de reconocerse. Y muy feliz además, ¿no? Porque Leti sabe que nadie somos eternos y el día de mañana Luciano tendrá que tener una independencia en cuanto a su vida, en cuanto a sus actividades y está bien. Es como darles todas las herramientas posibles, ella lo ha hecho muy bien y el otro día yo por ejemplo leía que son angelitos en la tierra y me gustó esa parte. Y volvemos a lo mismo, que con el tiempo también se han convertido en seres independientes, ¿se acuerdan que la otra vez fuimos a una premiere? La Laguna Rosa que era una película que nos pasaron aquí también en imagen y que estábamos y ojalá se pase pronto pero estábamos viendo como precisamente es un tipo como si fuera documental que es una película pero está escrita sobre la protagonista y es una mujer independiente ¿no? De cómo vive independiente, hace sus clases de ballet tiene sueños, metas por cumplir encuentra la forma de hacerlo que la apoyen y bueno, tampoco tiene un camino fácil ¿y yo por qué no la vi? Porque andabas trabajando como siempre porque trabajas y terminaba la película lo primero que yo hice fue hablarle a Leti Calderón le dije tienen que ver esta película y me contó que le gustó muchísimo Exactamente Oiga, vamos a seguir con la información este domingo al fin se estrena el reality Divina Comida y una de sus participantes es el actor Carlos Gatica y pues nos habló también de otro proyecto muy importante la serie biográfica de Pedro Infante La Divina Comida es el nombre del nuevo programa que llega a Imagen Televisión el cual se estrenará el próximo 11 de Julio y donde cada domingo veremos una guerra campal entre 16 celebridades que buscan ser el mejor anfitrión Descubramos a una gran chef Oh my God Tengo que atenderlo de repente se me olvida Grábame que Manuel me va a traer la cocina No se asusten De primera mano platicamos con Carlos Gatica uno de los participantes quien nos comentó Pues mira mi mesa es Margarita la diosa de la cumbia Mitch Rodríguez y Carlos Sevilla bueno ahí yo y la idea es que cada uno de los integrantes de la mesa sea anfitrión de una cena en su casa este literalmente como si invitaras a tus amigos con tus amigas a comer o a cenar y así lo hicimos al final de cada cena por ejemplo yo la cena que fui anfitrión pues escoges todo el menú cocinas una bebida especial o sea tú la haces sí claro 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 este te toca cocinar te toca hacer coctelería de todo y pues al final pues las otras tres invitadas invitados pues te evalúan y así vas después yo fui a casa de Mitch y a casa de Margarita y a casa de Carol y al final pues se montaron todas las evaluaciones y hubo un mejor anfitrión de la mesa por otro lado el actor reveló se encuentra emocionado ahora que forma parte del elenco de la bioserie de Pedro Infante proyecto del que nos pudo adelantar se me pone la piel chinita porque cuando me avisaron el personaje que iba a ser se me salió la lágrima la verdad es que es es un honor poder platicar o contar estas historias interpretar estos personajes lo que lo que nos han enseñado está quedando espectacular fueron unas bueno fueron meses de grabaciones muy intensos pero la verdad que lo disfrutamos muchísimo y pues yo tengo mucha ansiedad y emoción de que ya salga la luz y que la gente lo vea son personajes pues históricos que tenemos que seguir contando sus historias para que no se no se olviden nunca finalmente Carlos reveló si ahora que su primo Alfredo Gatica está triunfando a través de su OnlyFans estaría dispuesto a seguir sus pasos dentro de dicha plataforma digital ay si verdad prefiero el de pies la verdad no es que mi primo mi primo está muy mamado no 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 este él él está muy mamado yo no estoy yo no estoy así yo hago el de pies a OnlyFans sí no no creo yo soy muy pudoroso la verdad no 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 creo que que lo haría la verdad es que no pues no sé por qué yo están hablando de comida y yo pienso medio antojo la comida la comida no se no se es la hora es la hora vamos a continuar hablando de divina comida ya vimos está mi margarita diosa de la cumbia que va a demostrar si es buena anfitriona en este programa divina comida por eso la saludamos de primera mano margarita un beso ¿cómo estás? muchos besos a todos gracias por la invitación y este espacio la verdad estoy muy contenta de verte primero igual eres mi gran amigo y te quiero muchísimo y a todos en el estudio igual oye margarita platícame desde agarró y dijo suponte que yo no sé que es divina comida estoy prendiendo ahorita imagen televisión veo a la diosa de la cumbia de la divina comida ¿qué onda? ¿de qué se trata este programa? mira la divina comida se trata de anfitriones entonces somos cuatro artistas por cada por cada capítulo somos cuatro artistas y vamos a casa de cada uno de los artistas y entre los cuatro decidimos quién gana como mejor anfitrión pero hay que hacer a ver no nada más es invitar a comer y este hacer juegos este conversar decir cosas de nuestras intimidades porque se nos olvida la cámara entonces es muy bonito el programa a mí me me tocaron tres personas hermosísimas que la verdad hicimos una amistad muy bonita y este y bueno yo creo que ¿quiénes fueron? ¿con quién estás? o sea las tres personas con quienes convives ¿quiénes son? yo estoy con con Carol se veía que es de Disney estoy con Michelle Rodríguez y con Carlos Gatica Gatica Michelle y Carlos Sevilla oye y Caro está bien mira no nos adelantes no nos adelantes que les hiciste de comer pero yo me quedo supone que algo colombiano ¿no? pero por supuesto claro que sí les hiciste de comer colombiano y y hay unos jueguitos ahí muy chéveres entonces este entre los cuatro nos calificamos y pues a ver quién gana que Margarita te saluda Lalo Carrillo te mando un beso y es que qué complicado ¿no? de repente uno creer que es buena un anfitrión y que cuando ya estás organizando o no tiene uno tal habilidad y hay que fluir rápido y resolver o de repente la plática de los invitados no coincide con la de uno es complicado ser un buen anfitrión aprendiste me imagino mucho de este proyecto por supuesto que sí creo que todos aprendimos la verdad fue yo creo que no hay a quien yo creo que los cuatro somos ganadores porque la verdad este espectacular cada anfitrión es muy diferente y cada anfitrión este comparte lo que lo que sabe ¿no? entonces este la comida y que el juego y que la conversación y este y los regalos eso es lo más chévere ah eso es lo que más gusta es lo que más nos gusta oye y hay nueva canción viene en camino por supuesto que sí estamos preparando un disco con mis hijos este en este momento nos encontramos en la selección de los temas ya mis hijos están trabajando conmigo bendito sea Dios los dos y estoy muy contenta porque pues porque que más que uno dejarle el campo a la juventud y sobre todo cuando quieren decir cosas amables porque yo no permitiría que ninguno de mis hijos cantara algo que ofendiera entonces este es canciones escogidas para la alegría para para sentirte bien para ayudarte emocionalmente muchísimas gracias Margarita Margarita querida te abrazo te beso te abrazamos te besamos con el cariño de siempre y el domingo te vemos a las 7 de la noche aquí a través de imagen televisión en Divina Comida estoy felicísima gracias porque la verdad este programa vale la pena es increíble se la van a pasar súper y van a descubrir un montón de cosas cuídate mucho gracias un beso amiga buenas tardes beso amigos pues hay que verlo la diosa de la comida Margarita pensé en bandeja país así como ves basta la comida colombiana y aparte una comida con ella una cena lo que sea de ser muy divertido porque es una mujer muy agradable divertida y con los demás hay chismecitos luego también empieza la plática la comidita hay que verlo y aparte también se califica lo buen anfitrión claro este fin de semana cantamos play ball en la casa del béisbol el sábado a las 5.30 los cachorros de Chicago visitan a los gigantes de San Francisco Cops contra Giants y el domingo a la 1.30 Sandra, Poncho y Lobo te esperan en la mejor previa casa llena y al finalizar la superestrella japonesa Shohei Otani busca llenar de imparables a la defensiva de los mariners mariners contra angels nos volamos la barda este fin de semana porque ya lo sabe usted imagen televisión la casa del béisbol y de primera mano le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros amigos expertos Miguel Ramos y Alfredo Lobo Morales porque nos van a hablar de los jugadores que son hermanos y rivales como la novela amigas y rivales carnales y rivales bienvenidos hermanos Ramón y Luis Urias se enfrentaron además por primera ocasión en las grandes ligas de sangre mexicana nacidos en Magdalena de Quino Sonora y dentro de las peculiaridades que tienen nacen el mismo día en diferentes años debutan en agosto también en diferentes años el día del padre se enfrentan en ligas menores ahora comparten el mismo número de orden al bat se enfrentan como séptimo en el orden unas cosas de vida eso que tiene algún significado el séptimo en el orden al bat pues normalmente dicen que en el béisbol los que van hasta el final son los más malitos no le quiero decir de esa forma obviamente estar en grandes ligas tiene un mérito espectacular entonces ahí no hay ningún malo pero vaya yo me acuerdo de cuando yo jugaba a béisbol me mandaban al noveno vato o sea yo era el último era de los menos buenos exactamente oye pero lo que cuenta Miguel está muy interesante lo de Ramón y Luis que además son de una localidad muy pequeña que tiene apenas 33 mil habitantes en Sonora que está muy cerca de la frontera con Arizona allá en el norte de nuestro país entonces imagínense que se dé esa curiosidad que son hermanos que llegan a grandes ligas y que se enfrentaron recientemente en las mayores que tenga que estar en el mismo como se llama en el diamante sobre el diamante sobre el diamante la familia que hace a quien le aplaude a uno al otro algo simbólico es que el día de ayer ambos cosa que regularmente hacen los managers van e intercambian los lineups el orden al bat dentro de algo muy significativo y ayer uno de los hermanos pega cuadrangular y al momento de pasar por la tercera base pues se sonríen que se habrán dicho solamente ellos lo sabrán pero ahí terminaron por evidenciar sonrisas que seguramente hay mucho que decir entre ellos ¿Qué equipo están jugando? En el equipo de los Orioles de Baltimore juega el mayor que tiene 29 años que es Ramón Urias y el menor juega en los cerveceros de Milwaukee que se llama Luis Urias él también está ahí y acá le fue mejor a Ramón porque ya decía Miguel pegó el home run Ramón Urias aunque el equipo de Luis fue el que ganó la serie una serie de tres juegos dos los ganaron los cerveceros el equipo de Luis y uno lo ganó solamente Baltimore el equipo de Ramón porque además en el base te puedes decir muchas cosas con las señas o ya no se usa eso porque traen también comunicación de micrófono eso está relativamente prohibido ya no hablemos de los astros de Houston pero sí por señales incluso movimientos de gorra acá terminó por ser algo gracioso pasa a una distancia como la que está entre Gus y yo se sonríen se dicen algo rápido y llega llega home obviamente pues feliz pero el hermano también sonríe dentro de esa pues tema familiar claro y quien gana más dinero de entre ellos ah luego luego la rivalidad yo creo que Huicho el más chico el menor que además tiene más cuadrangulares ha producido más en grandes ligas a pesar del menor tiempo que tiene en MLB y por ejemplo la familia quien los lleva o los enfrenta o los lleva eso pues ya son mayores de edad ellos no pero van solitos perdón en este caso su papá es el que es que en el norte del país tú sabes perfectamente a 10 que todo el mundo es bolero entonces los papás son los que los llevan a esto de hecho ellos son egresados de la academia Alfredo Harpelú que es un empresario dueño de los Diablos Rojos del México que tiene su academia de béisbol donde los aquí en México pero en Oaxaca la academia está en Oaxaca y ahí los chavos estudian y se preparan para ser futbolistas de ahí han salido muchos a grandes ligas y ellos dos salieron justamente de ahí moría salió de ahí ok oye entonces un semillero de buenos futbolistas sí sin duda alguna oiga entonces mañana a las 5.30 de la tarde quien contra quien Gigantes contra Cubs Cubs contra Gigantes y el domingo también gran cartelera a la 1.30 Casa Llena y después Mariners contra Angels todavía no hay vamos a tener obviamente a Shohei Otani pero una gran serie la que tenemos el próximo fin de semana yo soy fan de ese señor japonés qué manera de pichear y de todo por cierto ya votaron para el próximo juego de estrellas les dejamos esa tarea el fin pasado yo sí hermano yo no sabía no en verdad que sí además yo no sabía ni por quién votaba pero yo vi yo nada más dije este este y este ya si los ven pues gané al final todos son buenos entonces nada más era como este me cae bien este me vibra bonito no pero hay que apoyar a los peloteros mexicanos para que tengan presencia en el próximo juego de estrellas 11 de julio en Seattle en imagen televisión constantemente sale el QR ahí acerquen el celular y te manda directamente a votar para apoyar al mexican power muchas gracias por estar aquí a ustedes muchas gracias los dos el fin de semana buenas tardes gracias Erika por favor sí oiga vamos a seguir hablando y hablando de deportes a que recientemente atletas aunque recientemente atletas mexicanos de alto rendimiento han expresado su molestia ante la falta de apoyo y recursos se le alora se solidariza y se une a estas quejas vean lo que claro a caray Celia Lora será la embajadora de la carrera Corramos con Papá que se realizará el próximo 18 de junio apostando por la actividad física Lora lamenta la falta de apoyo a deportistas profesionales fíjate que yo estuve a punto de contestarle al que le pidió a Benton y yo creo que bueno con esto espero ayudar pero sí me gustaría también conocerlos a varios en persona como dije conocí a Nelly Miranda y ella ahorita sé que va a Londres para otras pero ella no es de tanto pedir ayuda pero sí yo creo que voy a hablar con ella para pues sí porque siempre está viendo cómo hacerle para ir y todo lo que se necesita con molestia e incredulidad ante la postura de las autoridades deportivas y gubernamentales Celia Lora echará mano del eco de su voz en redes sociales para conseguir apoyo en todas sus modalidades y así lograr que atletas de alto rendimiento representen a los mexicanos en justas deportivas a nivel internacional como cualquier persona como yo que tiene seguidores o cualquier este lo que decía hace rato ¿no? de usarlo para algo positivo y no clavarse en cosas así mejor pensar en quién puede sumar y ayudar qué comentarios así que dices bueno este creo que mejor pues yo espero que con amigos míos también que sean que tengan seguidores que sean influencers que tengan que lleguen a gente sobre todo hacer ruido que la gente se anime a apoyarlos y como decía yo si no es ahí directo porque pasan muchas cosas y sí pasan de que se roben el dinero pues buscarlos directo porque todos están en redes entonces apoyarlos con como decía Juanjo con tenis con el uniforme con el vuelo con el hospedaje con lo que ustedes sientan sí hace una una diferencia pues el punto de vista de Celia Lora y al lado estaba su jefecita Chela Lora que por cierto dicho sea de paso la domadora del señor que está aquí con nosotros porque siguiendo con los Lora sabemos que Alex Lora es un lo sabemos es un ícono del rock and roll de este país y de habla y para pero será buen anfitrión eso lo vamos a descubrir el domingo en Divina Comida a las 7 de la noche aquí a través de imagen televisión y le damos la más cordial de las bienvenidas al estilo de primera mano mamá por la grabadora porque está saliendo así ahorita en la primera mano mami y que viva el racarra si no tiene hoyo no es salvavidas Alex Lora bienvenido a tu casa muchas gracias intento de que me hayan invitado y poder invitar a toda la raza a que no se pierdan la Divina Comida está super cotorra que sean felices se les va a antojar se les va a antojar porque todos los platillos que toda la raza que salió ahí prepara la verdad están de lujo de entrada a mí me gustaría saber por qué decidió aceptar este proyecto que le llamó la atención para decir órale ahí voy y voy a demostrar que soy buen anfitrión bueno lo que pasa que convivir por ejemplo con María con mi compadre Eric con Dulce María fue algo mágico la verdad de estar con ellos en su casa y ellos venir a compartir echarnos unos peguesitos refinar fue algo mágico la verdad fue algo padrísimo y tenemos muy buen recuerdo de eso hicimos muy buena amistad y pues ya desde antes ya nos conocíamos más o menos Eric y yo y aparte pues con María y Dulce María fue una identificación María León que talentoso esa muchacha y canta padrísimo aparte trae muy buena onda y prepara un refine también de lujo oiga yo tengo la duda de que un hombre tan rocaro va a cocinar bien cocina usted bien o hizo trampa con la domadora que sabemos la verdad la verdad la verdad así a calzón quitado que es aquí a primera mano y de que si está todo bien pero pues mi domadora me echó la mano tú sabes que la domadora es la que alivia como digo siempre en las tocadas yo nomás doy de gritos y digo babosadas mi domadora es la que hace todo pero yo creo que has de ser muy buen anfitrión justamente con guitarrita y todas las cosas y ahí estuvimos cantando unas rolitas por eso traje la lira ahora porque me dijeron que íbamos a hacer el dueto y si se estaba preparando de Manolini Chilinski Gusfito y Alito Gusfito y Alito ese dueto no lo puedo ahora ahora que es el aniversario del tri en la arena de la ciudad de México el día primero tenemos invitado al maestro Gusfito que se va a aventar unas rolas ahí con nosotros cuál vamos a cantar las piedras las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos habremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo se la sabe mejor que yo el maestro oye mi Alex a ver 55 aniversario y todo por el rock and roll Alex Lora el tri 1 de octubre arena ciudad de México es histórico es histórico aparte de porque vamos a hacer el dueto de Gusfito y Alito porque porque ese día lo vamos a instituir como el día mundial de lamentada yo lo sé yo lo sé oye si existe el día del taco existe el día del pollo el día de la pizza el día del el día de lamentada nos falta pero ¿quién le va a lamentar a quién? todo el público cariñoso y respetuoso que toda la vida me la ha refrescado a mí en ese momento va a ser lamentada multitudinaria más grande o sea porque me la han refrescado por ejemplo ahora que estuvimos en el festival ese de Bésame Mucho pues fueron 120 mil personas recordándome a mi jefecita que está grabando ahorita de primera mano pero ahora toda la raza que esté en la arena de la Ciudad de México el día primero el día primero de octubre pues va el día primero de octubre pues va porque yo siempre cuando está la tocada les digo pues me siento contento pero a la vez me siento triste porque ya llevamos mucho tiempo tocando y no me han recordado a mi jefecita entonces todos ya sabes que se desahogan bien entonces ahora vamos a llevar a las personas del récord Guinness para que quede para que quede ¿es en serio? pero ya pasaron 20 yo ahorita tengo 35 35 en esta pelotita y 35 en esta pelotita y 35 en esta pelotita es lo que voy a estar celebrando ahora el día primero de octubre en la arena de la Ciudad de México pero aparte antes de eso voy a estar en la divina comida que va a ser o sea si se lo pierden y siento mucho porque está y todas las personas que salen ahí todos los que salimos lo disfrutamos si nos ves o sea ves que lo están disfrutando al máximo oye muy padre ¿y qué prepararon Chela y Alex para los tres personas para María León para Dulce María y para Eric Rubín? pues no te puedo decir porque sorpresa si no ellos ya van a llegar ya van a saber de qué pero les preparamos unos pegues buenos les preparé ¿sabes de cuál les preparé? del que tomaba el papa cuando iba a hablar con Dios cuando venía Juan Pablo II a México le preparaban unos como los que les preparé a ellos ese día para recibir oye Alex tú eres un juglar contemporáneo y contador de historias de lo que acontece en nuestra sociedad ¿qué has escrito últimamente? bueno he hecho la rola de los violadores la rola de las mujeres o sea ni una más ni una más ¿cuántas niñas más tienen que perder la vida para que la sociedad quede convencida que no puede ser no puede ser tanta violencia contra la mujer no puede ser no puede ser tanta violencia contra la mujer exigimos justicia exigimos justicia exigimos justicia por eso hay que gritar por eso hay que gritar ni una más 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 estamos totalmente de acuerdo ni una más ni una más si no esa rola es un himno y la raza cuando la tocamos no en donde vamos ahorita por ejemplo que acabamos de ir a un valle de Santiago pues nunca la habían oído y a la hora que empieza a cantar y mi domadora les dice vivan las mujeres arriba las mujeres y canten todos ni una más ni una más toda la raza canta como si fuera triste canción o las piedras rodantes Alex tú así tú estoy seguro que el artista que más se ha presentado en reclusorio en este país tienes la lista o más o menos recuerdas en cuántos reclusorios estás presentado tenemos un disco grabado en la cárcel de mujeres tenemos un disco grabado en el reclusorio oriente y tenemos otro en la Santa Marta de hombres pero pues estuvimos en Lecumberri antes de que lo demolieran para ser lo archivo de la nación íbamos a tocar primero en la F tocamos en la F y cuando estábamos terminando de tocar una fiesta en la prisión la orquesta de los presos empezó a tocar tocaron rock and roll y todo se animó y todo el mundo empezó a bailar el rock todo el mundo a bailar todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock entonces cuando estábamos en eso llega oye es que en la escuela hay una tocada ahorita está un grupo de jazz ¿por qué no van a tocar ahí? pues si nos ayudan a cargar todo esto y a nuestros valedores de la F los invitan para que vayan con nosotros cargándolos pues vamos entonces fuimos entramos a las 10 de la mañana y salimos a las 11 de la noche porque ya cuando estábamos en la escuela y cantando el rock de la cárcel ¿cuál escuela? en la escuela adentro de Lecumberria había una escuela ok entonces cuando estábamos tocando en la Crujía F nos dijeron es que en la escuela ahorita hay un festival y están tocando un grupo de jazz ok entonces fuimos a tocar otra vez ahí y ya estando tocando ahí llegaron oye es que fíjate que en la O son internos extranjeros y como no tienen familia acá pues nunca nadie les ha traído ni teatro guiñol que dicen que si no van a echarse una rola pues órale si nos ayudan a cargar las cosas y fuimos o sea ese día tocamos tres veces en la F en la escuela y en la O ok una semana antes de que lo demolieran para convertirlo en archivo de la Nación que padre porque aparte eso lo haces tú de manera gratuita y la sensación de libertad el desahogo y la libertad que ellos sienten tú poderles dar a ellos esa sensación de libertad es lo máximo o sea te gusta cantarle a ese público cautivo claro porque la raza así fue como después fuimos al Moloya ok y entonces alguna vez y la chava que nos llevaba le dijo a mi domadora dile a este güey por favor que no les vaya a decir rocerías a estos porque si les dice se ponen muy alebrantados y le dije bueno si ellos no me dicen pues yo no les digo pero si ellos me dicen pues vamos a terminar en una conversación y entonces cuando íbamos a empezar a tocar ¿cuál ibas a tocar? no se oía la voz ajá y entonces y ya sabrás no vamos a ver hay muchas maricones mira entonces ya cuando regresó la voz le digo muchas gracias gracias mi público cautivo qué gusto me da que estén aquí y luego había un valedor que estaba aferrado que decía chilango 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 entonces bueno súbete a cantarla es que no me la sé ya sabes toda la raza se lo acabo pobre ya que pasó la tocada le digo a la chava oye y ese que quería chilango dice no es de los más gruesos de la banda del mocha oreja yo digo pues sí pero pues no se sabía la rola y la vida y la pedía más Alex Lora siempre es un honor un placer un agasajo un orgullo recibirte un tipo que tiene toda la vida dedicado a un género musical que ha sido el artista más vetado de este país por todo el mundo todo el mundo te vetó la tele te vetó la radio te vetó los medios de comunicación y sigues inamovible aferrado a rock and roll ahorita acabo de regresar de España porque el maestro Nacho Cano me invitó a cantar en la obra Malinche entonces estuve cantando con el maestro Nacho Cano y aparte cantando el maestro tocando el teclado y todos los artistas de la obra haciendo performance Malinche se acopló con mi domadora a cantar y el cantante se acopló conmigo a cantar y originalmente quería Nacho que cantáramos la rola de la virgencita porque Malinche es la onda de México y la virgen de Guadalupe es lo que quería él pero ya estando allá se prendió y la que quiso que cantáramos fue esa de mi maestro de yo no sé cuánto me quieres si me extrañas o me engañas solo sé que vi yo ver mi gente correr y no estabas tú solo sé que vi yo ver mi gente correr y no estabas tú y no estabas tú Armando Manzanero Maestro Armando Manzanero hizo la rola Maestro Nacho Cano hizo el arreglo y el Tri de México es el que la canta y estará en todas las plataformas a partir del 6 de junio amigo gracias por estar aquí en su casa mi amigo gracias un abrazo para el rock and roll es un deporte practiquenlo conectándose a primera mano y que viva el rock and roll chidete chidete muy bien a 24 años de la muerte de Paco Starley sigo lamentando hasta el fondo de mi alma esta triste tragedia que sucedió extraño a Paco Luis de Alba y algunos colegas han criticado sus declaraciones Benito era la persona que le vendía droga a Stanley cuando me preguntaron en el ministerio público que si Paco Stanley me daba cocaína les dije no yo le daba a él o sea el que la traiera yo el señor Luis de Alba le decía que no que fueron desafortunadas no, no, no seguramente lo que criticaron es que me ande yo balconeando tengo amigos que ay cuidado tengo amigos que que me dicen no ande usted de balcón porque ande usted diciendo que le metí a usted a la cocaína porque es la verdad y no nomás a la cocaína también a la marihuana y tragaba alcohol como como contratado ¿se arrepiente señor de haberle dado al señor Paco la droga? no, nos la dábamos mutuamente así son los amigos macizos los que saben de este rollo saben de lo que estoy hablando nunca nadie se da un pase solo mucho se ha especulado sobre los nexos que tenía Paco en el crimen organizado incluso durante una de sus emisiones leyó un mensaje presuntamente del narcotraficante Mario Zambada señorita no sé nada de narcotraficantes ni nada yo fui amigo de Paco Stanley compartía el vicio los dos los dos y muchos más pero no voy a balconear más gente molesto reaccionó ante la duda que por muchos años surgió sobre la paternidad de Mario Besares aseguraron que Paco era el verdadero padre del menor ante esto Brenda Besares mostró la prueba donde se confirma que el padre de su hijo es Mario eso es eso es también es una es una realidad luego hacen los de la prensa hacen ustedes de la prensa compañeros luego hacen escarnio de situaciones en la prueba de ADN ya se comprobó que Mario claro que este papá nadie puso tela de duda eso los que vivíamos ahí cerca de ellos sabíamos perfectamente que el papá era Mario pues aclarado está el tema tanto se había dicho que él había comentado supuestamente que Paco le vendía y él dice no quien le daba era yo no venta sino como regalo y él abiertamente habla de estas adicciones que tenía no lo oculta y dice no tengo por qué ocultarlo también lo cual es válido el día de hoy y ya cuando vino con nosotros dijo yo estoy retirado de eso pero en su momento lo hice y pues sería malo negarlo mi querido Benito trae una un spray nasal permanente él lo había dejado mucho antes de que Paco falleció hace 25 30 años que lo dejó y sigue dañado de las fosas nasales claro él dice que durante ese tiempo su hígado creció no una sino dos veces y que afortunadamente pudo dejarlo a tiempo y creo que vale muchísimo vale mucho el testimonio del señor Benito Castro ya que vaya que se lo guardó durante mucho tiempo y siendo gran amigo del señor Paco Stanley lo hace con mucho respeto y toca el hijo también de el tema del hijo de Mario Bezares que si era de Paco Stanley y todos estos rumores una vez dice era una broma todos sabíamos que si era de Mario y hoy por hoy pues está vuelve a salir una prueba de ADN y como dicen que bueno que habla después de tantos años 24 años porque recordemos que cuando él en su momento fue llamado a testificar cuando salía de juzgados de hacer su testimonio no quería hablar con la gente oye pero yo recuerdo que Benito Benito es buen amigo mío me comentó que llega ahí a la procuraduría y le preguntan usted era homosexual tenía relaciones homosexuales Paco y eso que tiene que ver esto o sea que pregunta es esto matan a mi amigo me pregunta si yo soy homosexual tenía relaciones con él exactamente oigan y justamente para hablar del caso Paco está de primera mano le damos la más cordial las bienvenidas a nuestro amigo numerólogo de confianza Alejandro Fernando Alex bravo gracias que traes por la confianza esos rayones bueno explícanos traemos un poco de disertación e interpretación de lo que pudo formar el carácter y las situaciones en las que se vio involucrado o en las que se desarrolló esta persona que es Francisco y me parece que tiene otro nombre Francisco Jorge entonces vamos a tratar de interpretar letras y números como siempre números y letras entonces marcado por el número 8 que es el número de la herencia que es todo o nada tu última reencarnación vienes a lograrlo todo vienes a conquistar todo y eso según los números pudo haber sido una cuestión negativa para él tenemos talento en cuestión de inteligencia tenemos don de gentes es decir carisma tenemos ambición dominio control autoridad donde se ve todo esto en la letra F que es el 6 el mundo las puertas abiertas para todo lo que nosotros quiéramos oye amigo a ver es su nombre Francisco Jorge está ley pero su nombre es su nombre real es su nombre artístico era Paco Stanley exacto o sea no cambia por eso la letra S la vanidad la ambición la inteligencia más que inteligencia ingenio el ingenio sobre la inteligencia lo que podemos ganar aquí antes había ambición de conocer de saber cuestiones administrativas cuestiones políticas cuestiones filosóficas cuestiones de arte cuestiones históricas un alma vieja pudo haber sido un gran historiador pudo haber sido un gran político pudo haber sido un gran digamos alguien que mueve en cuestión de masas que lo fue claro y pudo haber sido un gran pensador o disertador pero por ejemplo perdón entre la F y la P no cambia o sea sigue siendo la misma línea o la misma interpretación bueno la P es cuestión administración historia política creación de empresa y la S es mundo sociedad ambición entonces hablo de números está marcado por los dieces y que Alejandro ahorita que hablabas de las virtudes de lo que pudo haber sido justamente dentro de lo que tocabas de historiador político un agente con mucho poder sobre la gente si tocó bases tanto en la política como también en transmitir mensajes al público y ser muy querido por el público pero es que aquí está el ingenio sobre la inteligencia yo mezclo todos estos conocimientos claro y que ventaja puedo recibir aquí nos adelantamos a la situación yo sé que todos los que nos están viendo son muy inteligentes entonces nos adelantamos a lo que pudimos haber sido o llegado a ser quisimos tener un resultado antes quisimos brincar ambición avaricia ambición poder vanidad malas decisiones nos quisimos adelantar a algo quisimos pasar por encima de alguien no era el tiempo no era la forma no era el momento de hacerlo pudimos llegar a ver nuestra última reencarnación y coronarnos pero nos ganó la ansiedad la vanidad la ambición si eso te iba a preguntar yo al ser 8 y hablar de la reencarnación el todo o nada si no cumples con ese objetivo digamos no quiere decir que ahí terminaste o sea puede venir otra vida digamos fecha de partida 7 6 9 veamos como está el doble 10 y aquí está marcado tenemos una última esto significa inicio y final estuvimos a punto de llegar a una gran conquista nos adelantamos y tomamos malas decisiones quisimos pasar y hablo de números quisimos pasar quisimos brincar quisimos adelantarnos la ansiedad ese es un problema hereditario hay que ver el origen del apellido porque esto es lo que viene arrastrando poder arrastramos cuestiones de exilio tal vez no es un apellido legítimo por eso todos los hombres que vengan de esta dinastía van a estar en duda en cuestión del apellido aquí padre abuelo bisabuelo pudo haber medios hermanos hijos no reconocidos cuestiones ilegítimas que él repite habría que ver hacia atrás cuántas o qué familia tenemos no reconocida ilegítima con falta de identidad por eso no logramos coronarnos en una situación en esta estás viendo la fecha de partida y veo que termina con el número o concluye el número tres qué tanto quiere decir con esto respecto a la pregunta de Erika termina el número cinco y acuérdense que yo les había dicho que este es el año que íbamos a regresar al pasado a sacar lo que ya estaba enterrado a destapar cosas situación la serie los números todo indican una sanación y una liberación para personas que están involucradas en una situación que nada tenían que ver y que han sido víctimas no es conveniente y todo este año estamos viendo situaciones del pasado del pasado del pasado que regresan entonces aquí la cuestión es sanar la cuestión ilegítima la ansiedad la ambición la vanidad entonces esto que vamos a ver no va a aportar nada nuevo nada positivo pero para las personas que están involucradas y que son inocentes puede ser una liberación para las personas que pertenecen a este apellido sigue siendo un tormento y una carga no hay nada nuevo ahorita que mencionas eso del apellido tú hablabas de la carga que trae este apellido al no ser tan auténtico o lo malentendí que a lo mejor no sea legítimo exacto pero en el caso de su hijo Paul Stanley que continúa con el apellido que tanto le construye su carrera que tanto viene marcado para él también pues esta energía porque también en la numerología de partida de Paco Stanley veo que tienes siete que se repiten muchas veces seis veces para ser exactos entonces qué tanto afecta eso sí claro es lo que les comentaba los siete es la liberación para las personas externas este año es año de justicia iban a salir y lo hemos dicho desde el principio el pasado para ellos repito es liberación pero para los que forman parte de este clan sigue siendo una cuestión de pena y una cuestión de peso ahora tenemos Paul Stanley sigue teniendo la P sigue teniendo la S hay que luchar por una legitimidad aquí lo que necesitamos es llenar los vacíos averiguar de dónde viene ese apellido por qué hay tanta ausencia padre-hijo 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 falta de identidad orfandad es una cuestión que tiene que ver con el apellido y que van a seguir arrastrando porque esto no va a dejar satisfecho a nadie al contrario va a dejar más dudas y va a causar más conflicto para las personas que saben que son culpables de hecho mencionaste ansiedad pero en qué en qué referencia o en qué sentido cuando hablamos de la S creo en cuestiones de que los hombres posiblemente y hablo de números que pertenecen a este clan hay trastorno de bipolaridad maníaco depresión depresiones severas problemas neurológicos o intentos incluso de atentar contra sí mismos hay un vacío muy grande que no se puede llenar ¿dónde se ve? aquí en este caso uno, dos, tres, cuatro dieces y él parte con dos dieces es decir solamente cumple la mitad de lo que pudo haber sido repito la ambición nos gana pudo haber completado diez, diez pero solo llegó a la mitad todavía no se va a esclarecer y todavía la descendencia va a seguir padeciendo esto híjoles qué buen análisis numerólogo muchísimas gracias como siempre que tengas un digo ya no nos da tiempo del señor Ricardo y está también tremendo el lado materno hablamos de él en la siguiente muchas gracias Alejandro Fernando que lo pueden encontrar está en sus redes sociales su Instagram gracias ayer por estar aquí fuerte aplauso gracias gracias aquí en de primera mano porque fuertes acusaciones en contra del ex guitarrista de Caifanes Alejandro Markovich de acuerdo con una investigación de la periodista Lidia Cacho el músico presuntamente es considerado un feminicida en potencia de esto mediante la columna titulada crueldad y fama la periodista Lidia Cacho ha revelado una historia de violencia abuso y racismo que asegura es protagonizada por Alejandro Markovich ex guitarrista de Caifanes en el texto Cacho relata episodios que bien podían ser parte de una película de terror en la que la violencia intrafamiliar ha sido el hilo conductor por años si un hombre está hospitalizado por cáncer de próstata le perdonarías que haya intentado arcar a su hija le perdonarías que haya intentado matar a su esposa y la haya tirado desnuda a la calle para darle una lección le perdonarías que haya ejercido tal violencia contra su hijo que creció aterrado de que papá volviese a casa describe Lidia la periodista enlista una serie de actos con violencia brutal que asegura ha protagonizado el famoso músico como haber golpeado a sus hijos y esposa bajo la excusa de haber consumido drogas violencia física verbal psicológica y sexual contra su esposa incluyendo amenazas de muerte acoso sexual a una estudiante de 17 años racismo en contra de los empleados del hospital de cancerología de la ciudad de México donde Markovich está recibiendo un tratamiento contra el cáncer y asegura se le escucha gritar frases como indias prietas país de nacos que no saben cuidar a los enfermos Lidia Lidia señala también que Markovich utiliza influencias y actos de corrupción para destruir a su propia familia y protegerse de la justicia por ello continúa en libertad llama la atención que la periodista confirma haber tenido acceso al expediente judicial citando yo he dado seguimiento a este caso desde hace tiempo ahora la familia me ha permitido que vea el expediente judicial y escriba la verdad como periodista y experta en violencia de género e intrafamiliar él tiene una orden pública de alejamiento contra su esposa e hijos continúa explicando que consta en el expediente que la evaluación de nivel de peligrosidad del acusado se encuentra en los límites mayores 22 a 44 que significa alto riesgo de violencia feminicida a partir de la publicación de esta columna hace unas horas a través de redes sociales Cacho ha recibido insultos y amenazas por parte de los seguidores del músico a los cuales respondió los fans de Markovich que me envían insultos pueriles muchachos no se desgasten yo soy una periodista profesional y no me afecta su violencia si aman a su artista vayan a cuidarlo al hospital porque nosotras queremos cuidar a su familia ningún niño merece violencia wow y totalmente de acuerdo con de acuerdo con la ciudad Cacho o sea no hay es que los fans se ciegan pero lo que está mostrando aquí supuesta presunta alegadamente estamos hablando de una persona mal de sus facultades de sus emociones que tiene problemas de control de ira y que ejerce violencia en contra de un menor de edad y en contra de una mujer y bien lo decía Erika al inicio del programa no idealizar a las personas no creer que porque son buenos músicos cantantes o lo que sean tienen forzosamente que ser buenos seres humanos entonces cuando una familia no solamente lo está haciendo a manera de desacreditar porque no lo están haciendo así hay antes muchísimo tiempo antes hay órdenes judiciales hay documentos que sustentan fundamentos y que ahora deciden que salga a la luz entonces creo que como fan no puedes bajo ningún pretexto por el hecho de ah lo están atacando vamos a atacar esta perdón no escuchemos las versiones escuchemos las verdades de las personas y es una persona pues peligrosa y aparte no se puede cegar una cosa es el artista Luis Miguel como artista es el mejor como artista es el mejor el número uno de la historia de este país como artista nada más exacto separemos las cosas ahora tenemos que resaltar que aquí es la familia por lo que está diciendo la periodista Lidia Cacho quien está pidiéndole a ella hacer público y vaya que lo está haciendo detallada y cronológicamente esta situación que por años ha estado solamente en el tema legal solamente es un decir no estoy demeritando ha estado en el tema legal y ahora sale a la luz de propios y extraños es terrible pero bueno que bien tener la valentía de exponerlo y externarlo y bueno pues ojalá que las cosas vayan mejor pero vamos a seguir lamentablemente con noticias de violencia de género porque ahora el líder de una importante banda de rock Rammstein es acusado de presunto abuso sexual el movimiento me too ha revivido en Alemania debido a las fuertes acusaciones que existen en contra del líder de la banda de rock Rammstein Jill Lindenman luego de que una mujer irlandesa de nombre Shelby Lynn denunció de forma pública que su bebida fue adulterada en una fiesta posterior al concierto que ofreció el grupo en el mes pasado más jóvenes han alzado la voz al denunciar que el intérprete presuntamente tiene un sistema de casting y reclutamiento para mantener relaciones sexuales con sus fanáticos incluso sospechan que algunas de las supuestas víctimas fueron preseleccionadas por una mujer de origen ruso quien se presume es una fan y hace la función de reclutadora ya que las invitaba a las fiestas que organizaba la agrupación les daba acceso a la fila cero la cual es la más cercana al escenario y por lo tanto al cantante y les indicaba que se vistieran sexy elegante no todo de negro las acusaciones han cobrado tanta fuerza que la banda ya emitió un comunicado las publicaciones de los últimos días han causado irritación y preguntas entre el público y en especial entre nuestros fans las acusaciones nos golpearon a todos muy duro y las tomamos muy en serio les decimos a nuestros fanáticos es importante para nosotros que se sientan cómodos y seguros en nuestros espectáculos delante y detrás del escenario condenamos cualquier tipo de transgresión y te pedimos no incurrir en prejuicios públicos de ningún tipo contra quienes hayan hecho alegaciones tienes derecho a tu punto de vista pero nosotros la banda también tenemos derecho es decir a no tener prejuicios tampoco sin embargo el equipo legal del Lindemann también se pronunció y aseguró estas acusaciones son sin excepción falsas emprenderemos de inmediato acciones legales contra las personas responsables de todas las acusaciones de este tipo mientras tanto Rammstein anunció que en sus próximas presentaciones no habrá fiestas ni la llamada fila cero ok esta parte final yo decía bueno entonces no lo están negando pero al final terminan diciendo que sí que ellos no han hecho esto y que lo llevarán a las instancias que de hecho creo ya llegó a las autoridades ya llegó a las autoridades e incluso se dice que se han encontrado muchas inconsistencias por parte de las presuntas víctimas que todas pertenecen a un mismo club de fans y entonces primero lo que dice la prensa es que alegaban una cosa y que después en juzgado cambiaban la versión que identificaron este cambio de versiones y que también una teoría que nada más era por desacreditar al vocalista todavía hay una no hay una resolución final pero han encontrado muchas variantes dentro de las declaraciones hay que poner mucha atención en este tipo de acusaciones sobre todo por la posibilidad de que sea un violentador un abusador un violador pero también es muy sencillo acabar con la reputación y la carrera de alguna persona con el hecho de que Eduardo Carrillo me violó Gustavo Adolfo Infanta abusó de mí o sea Dios no va a pasar en tu lugar pero o sea es muy sencillo porque con la mano en la cintura le das acabas con su carrera con su vida con su familia con su nombre con su reputación y y puede acabar en la cárcel una persona y si no es ni todas son verdad ni todas son mentira pero sí creo que hoy también estamos sabiendo y aprendiendo en que cómo hacer las cosas más que las redes sociales que a veces no queda de otra pero sí con las autoridades y con las pruebas necesarias porque efectivamente hay quien lo usa para mal un movimiento importante y para ello están las pruebas periciales o sea las pruebas periciales que permiten que una persona que está diciendo algo psicológicamente con unas pruebas de nivel forense se determine si está hablando con la verdad simplemente cuántas injusticias no hemos sido testigos nosotros el caso Paco Stanley Mario Bessares y Paola Durante dos años en la cárcel no tenían nada que ver en el Estado de México en Cuauhtitlán Octavio Ocaña o sea habían dado en menos de 48 en 48 horas ya habían cerrado carpetazo se suicidó el chavo ahí está ya uno en la cárcel y otro está jugado y así como ese infinidad pero por ejemplo hablando de violencia de género son las menos las que son mentira desafortunadamente contra las que sí suceden y más en este país por ejemplo también hablando de las desapariciones y demás pero bueno esto es en otro país y también se están tomando acciones importantes tendremos que ver qué dice la autoridad porque pues parece un complot o cómo se podría llamar pero creo que lo que hemos aprendido también o que deberíamos de aprender es que mientras no haya una resolución definitiva ser espectadores escuchar tener nuestro punto de opinión pero no atacar no atacar porque creo que eso es lo más importante si se le debe de creer a la presunta víctima pero también se le debe de creer a la persona que está siendo acusada y entonces que las leyes sean las que determinen pero uno sí no actuar luego luego porque precisamente son los menos pero sí funcionan los casos de venganza en algunas ocasiones y no debe de ser así también o sea ha habido muchos casos bueno muchos algunos casos de mujeres que desde el despecho me violó me abusó esto me maltrató me esto me lo otro no le dio en el trabajo o porque la dejó por otra o por una venganza o porque la engañó hay ocasiones hay ocasiones pero también a las víctimas hay que escucharlas exactamente oiga vamos a cambiar de tema y luego de que de primera mano le hemos presentado pruebas del por qué se está poniendo en duda la legitimidad del matrimonio entre Andrés García y Margarita Portillo se publicó en las redes sociales del actor un video entre él y Margarita vea usted a ver es que los cacahuates me dieron ya viste ya está guapo te ves en serio yo creo que te hizo bien la porra que te eché hace rato este es video ya viste ya está guapo te ves en serio yo creo que te hizo bien la porra que te eché hace rato la porra la porra la porra que te echaste rato creo yo el ánimo pues o sea que está en su derecho ella de de publicar se quedó a cargo de las redes del señor Andrés García creo que sí está en su derecho de a ver yo no creo que esté en duda o al menos yo no tengo en duda de que sea una persona que estuvo cuidándolo a lo largo de mucho tiempo y que lo quiso claro y que lo quiso y lo amó porque cuando vimos al señor Andrés García en sus últimos momentos ya que no sé si para afortuna desfortuna pero estuvimos aquí en de primera mano siempre Margarita estuvo al tanto y el señor Andrés García le reconocía y agradecía públicamente me consta digo los últimos 20 años de los 22 años de la vida de García a la que vi pegada a Andrés García con todas las majaderías que a veces García le hacía fue a Margarita por tanto cierto y o sea eso es indudable compañeros mañana sábado 9.30 de la noche nos espera en el minuto que cambió mi destino con Toñita fuiste la hermana menor soy la hermana más chiquita no deseada porque mi papá no quería hijos ¿cómo te encuentras ahora? hace días tuve una crisis muy fuerte de depresión me pasó por la mente el suicidio desafortunadamente a tu hermano Salvador lo asesinaron lo asesinaron ¿por qué lo asesinaron? en Tantoyuca había una ola como de mucha violencia en ese momento rodaban cabezas nos entregaron un cuerpo sábado 9.30 de la noche ojalá nos acompañen sí claro mañana a las 12 del día nos encontramos aquí buen fin buen fin buen fin buen fin